La verdad que me estaba encontrando bien en las disciplinas de velocidad, que es lo que más he entrenado durante esta temporada o pretemporada, y en lo que más he competido. Y bueno, pues llegaba bastante en forma a los mundiales de slamming y tenía buenas esperanzas en las competiciones de descenso y supergigante. Sí que es verdad que cometí varios errores que en esas dos disciplinas me dejaron más atrás de lo que yo tenía pensado y sobre todo de lo que podría haber hecho. Pero bueno, sí que es verdad que en la combinada arreglé mis mundiales, mi competición allí y con un puesto 18 creo que he vuelto bastante contento con ello. Sí, 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 ya te digo. El año pasado, por ejemplo, llevaba ya dos años en la disciplina de supergigante, en la que mejor me estaba encontrando, y luego mi segunda disciplina era el gigante. En cambio, este año he dado un salto bastante grande en descenso, estoy encontrándome igual de cómodo que en supergigante, y en esas dos disciplinas estoy yendo bastante bien, una progresión bastante buena. Y bueno, pues se ve que los resultados también están llegando, sobre todo, bueno, en Copa Europa ya se ha visto más de un resultado, incluso lo podría haber hecho bastante mejor. Y en la Copa del Mundo también se ve que estoy cerca y me falta un pequeño paso para ya meterme entre los primeros. Bien, 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 ya te digo. A ver, lo más importante es la progresión técnica que estoy llevando, que es muy positiva, ¿no? Pero, bueno, nosotros a partir de junio del año pasado empezamos a puntuar en cuanto a la clasificación para Sochi, que es la Olimpiada de 2014 en Rusia. Y bueno, pues creo que con los resultados que estoy obteniendo en esta temporada, depende del cupo que tengamos para ir allí, yo creo que me estoy colocando con buenas posibilidades y espero poder allí llegar allí, sobre todo, bastante en forma. No se ha habido mucho, ¿eh? El otro día llegó el presidente de la federación al mundial, precisamente, y sí que se comentó que, bueno, que Putin igual eso lo arregla en un minuto, ¿no? Echa a todo el mundo, que creo que es lo que ha hecho, y pondrá a todos nuevos y, bueno, sí que es verdad que la inversión económica que están haciendo es muy, muy, muy alta. Y seguro que en cuanto a organización y todos allí tienen posibilidades y un buen programa para poder hacerlo.